Mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Infil. Les soy su amiga Lisset Rodríguez y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones porque nosotros nos encontramos en la ciudad de Tijuana y ya estamos aquí de antro. Ya es de noche, medianoche, madrugada, así que los ánimos ya están bastante acalorados por lo que seguramente las parejitas que encontraremos sí van a atreverse a jugar. ¿Qué secretos recónditos encontraremos? Eso aún no lo sabemos. Pero estamos a punto de descubrir. ¡Ay, nosotras están peleando esta casita! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola. ¿Ustedes son pareja? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué pasa? No me gusta. ¿Cuándo? ¿De dónde? De Michoacán. ¡Ay, qué padre! ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que no se ven? ¿Cuánto tiempo tiene que no se ven? Más o menos. O sea, que hoy le van a dar duro. Ese es el plan. Oigan, ¿y no quieren que les vaya o que les piche la noche en el hotel? ¿A qué hora hay? ¿Cómo se llaman? Alaysa. Alaysa. ¿Y tú? Edgar y Alaysa, pues mucho gusto. Mi nombre es Lizbeth y les voy a ofrecer 500 pesos a cada uno. Perdón, voy a hacer un paréntesis antes. ¿En este mes ustedes se dieron alguna especie de permiso, pase libre, quedaron en que podrían estar con otras personas o algo? No. No. Ah, bueno, porque ustedes están buscando parejas fieles. Ah, ok. Me encantaría descubrir qué pasó con ustedes todo este mes que estuvimos separados. Mucho amor por Whatsapp. Mucho amor. Claro. Y van a decir que tiene un mes que no hacen nada de nada con nadie. No hay necesidad. La verdad, no. Uno sí. ¿Eh? ¿Eh? Ah, ah, ah. Oigan, ¿entonces qué? 500 cada uno por su celular. Ah, me siento muy impresionada por las cámaras. Ya sé, es que son filmetiches. Pero va a ser bien rápido, vas, ¿saben? Yo sé lo que te digo. ¿Por qué tú dirás una canción? ¿Qué? 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 ¿Qué llevan juntos de relación? Tres años. Ah, llevan un mes. Ay, pues con razón no están preocupados y se paran su un mes. O sea, después de tres años ya casi todo está hecho, ¿no? Una vacacioncita. ¿Quién primero? Pues sí. Oigan, ¿a los cuántos días, meses, semanas se empezaron a amar? Pues para mí casi casi fue cuando la vi. ¿Qué? ¿En dónde la viste? En su trabajo. No, yo iba saliendo de una conferencia y llegué a poner un café ahí con ella. Ok. ¿Y tú, amiga, a quién le mandas estas fotos? Ana. ¿Cuánta sensualidad? Sí sabes que tiene fotos en calzones aquí, ¿no? Las que me mandan. El celular lleno. Ok. ¿Así te las mando todas? A ver, pues no sé, a ver. Sí, pues es que un mes. ¿Hay nuevas? Pues a veces me toco. Cuando tengo tiempo, se me toco algo. ¿Qué fue lo más difícil este mes que estuvieron separados? El contacto físico, siento yo. Bueno, de mi parte fue el contacto. ¿Viven juntos? Sí. Gracias a Dios. Ay, entonces no ocupan irse al motel. No, pero igual lo aceptamos. Algo nuevo, salir de la rutina. Ay, jacuzzi, no, casi mal. ¿Quién es este y por qué te está besando en la frente? Ah, es un amigo. Se ve sospechoso. Ah, es... Es Leo. Es Leo. Leo. Confía. Llevamos años de conocer a usted. No. Creo que yo también lo conozco y hasta donde yo sé que es muy coqueto. ¿Nunca te tiro a la onda? No. De aquí en Tijuana todo el mundo se conoce. Ok. Sospechoso que tengas amigos coquetos. Y que sean tan amigos. Pero bueno, cada quien... ¿Cómo así que me tiras un sañón yo? ¿Y no son celosos el uno con el otro? Hasta ahorita no. ¿Qué cosas nos hacen que se pongan celosos? Pues de todas las alturas... Yo la verdad ya he pasado por varias cosillas y... A mí no me sirven de nada los celos. ¿Cómo se lo dice? Pero ella sí es bien celosa contra nosotros. ¿Qué hace que te pongas celosa, amiga? Pues hay veces que no me dice lo que está haciendo. Y te llegaste a imaginar... Pero ahorita que le rizamos el teléfono vamos a ver qué hay ahí. O sea, sé que estás trabajando. Pero... A veces me gustaría que mínimo me dijeras... Oye, estoy haciendo esto. Sea más mínimo en detalle. Es que no puedo agarrar el teléfono en plena conferencia, hija. Entiendo. ¡Ah, mira qué bonito! ¿Quién es Nancy? Mi mejor amiga. ¿Aldo? Un amigo del trabajo. ¿Por qué te dice objete? Así es de nuevo. Sí, es. Ajá. Dice que sí es como que... Es que ya les corría. Por eso. No, estamos culpados. ¿Quién es Chichi? Ah, el mejor amigo de mi amigo. Amigo. ¿Y de qué hablas con él? Hablamos sobre una peda en la que fuimos. Miedo y a cañaca. ¿Quién es? Un grupo de amigos de trabajo. Alberto, ¿quién es? Otro amigo. ¿Qué tal, Alays? Soy Paula, aquí te dejo la invitación para Baby Shower. Los esperamos. Ulises, ¿quién es? ¿Qué es? Ah, sí. Yo sé, porque tienen tantas llamadas. Que hablan en más de 15 minutos, 17 minutos. ¿Cuántas manos tienes? Cuatro. Arturo. Ay, es como mi papá. ¿Cómo andas, mi hija? Bien apoco, cansada. Jera. Un amigo. Ah, ok, perfecto. Gracias por el dato. Tu sinceridad, te lo agradezco. ¿Tu sinceridad respecto a qué? Ah, es que él quiere una relación con una amiga. Y pues yo le dije la neta. Que la, pues mi amiga no, no quería algo serio. ¿Y por qué le dijiste eso? Porque una amiga me dijo, yo quiero mucho a mi amigo Jera. Y no quiere que, pues, pasar algo. Dije, no. Si puedo ayudarlo en ese punto, ¿por qué no hacerlo? Claro. Carlos Juárez, ¿quién es? Ah, no sé. Dice, hola, no le contestas. Pensé que sí le iba a contestar porque su foto de mi perfil está de que todo cuadrado. Y dije, pero no. Gabo, ¿quién es? ¿Tú? Tú eres... Yo tengo que ser como mi rey. ¿Por qué te dice mamacita y por qué te preguntas si andas ocupada o si andas caliente? Es una mima. Para ver si hoy toca o qué plan. Bueno, Nintana, sí. Uy, sí, claro, siempre. ¿A dónde nos vemos? Paso por ti, nos venimos a la casa, compro chelitas, pedimos la cena, bla, 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 guapo, guapo. ¿Te das cuenta de hablar un montón, un montón? Si te vas a quedar, sería dormir. Si te quedas conmigo, será para que... hasta que amanezca. Si quieres dormir toda la noche, pues ya está decidido y es noche de no dormir. Ya dijiste, guapo. ¿A qué hora vas a pasar por mí? Para saber si pasas 7 o 8, te espero o no, mi amor. Sí, me toca cerrar, guapo. ¿Y cierras sola? Sí, soy la única. En una de esas me quedo contigo. Cerramos por dentro y te como encima del mostrador. ¿No te gustaría irme por echar si llena? Para que cenes. No antojes, guapo. Para que te antoje. Ok, guapo, nos vemos entonces. Prepara bien esa p*** porque hoy me la voy a devorar. Claro, mi amor. O sea, ¿qué? ¿Esto fue ahorita? ¿Cuándo fue? Sabienes de que te devoren la b***? No. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué aquí dice así? ¿Qué pedo con eso? No pasó nada. ¿O no te la devoraron? No lo vi. Estas p*** contestas. Sí, pero no lo vi. Sí lo viste. No pasó nada. Sí lo viste cuando saliste a trabajar y se cerraron la cortina y estuvieron ahí haciendo... ¿Qué necesidad de hablar así? Aquí dice. No pasó nada. ¿Y le crees a una morra que acabas de ver? Lo estoy viendo. No me haces morra y dices... Lo estoy viendo. De seguro se te toca la m*** estar mojada y pegajosa ahorita. Se supone que la p*** confianza que yo nunca te reviso a esa madre. Y neta, eso es lo que haces con mi p*** confianza. También con el Martín. Hasta con un fuego lo tiene registrado. ¿Y ese p*** quién? Es un amigo. ¿Y se van a bailar? Él canta y me invitó a su evento. Y le pregunté y ahí dice que le dijo a bailar. Ahí dice... Le dije que cuánto estaba el cover. Me invitó a un evento. Tú lo... Independientemente de esa madre, ¿qué p*** con el otro? Contéstame. De los pinches ovarios para contestarme. No pasó nada. Di la verdad. ¿Por qué me hablas? Di la verdad, cabroncita. ¿Por qué me hablas de esa manera? Ah, o sea, ¿quieres que te hable con brositas? Dime, mi amor. A ver, dime por qué le decías a esas mamadas a ese cabrón. No pasó nada, ¿ok? No pasó. No. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que le estás dando entrada a un p***. Te fuiste un p*** mes. ¿Y eso qué? ¿A qué me fui? Siempre te vas. A trabajar. Siempre te vas. El pinche viaje que querías para Cabo, San Lucas. ¿Qué onda? ¿Lo pagaste tú? Siempre cuesta lo mismo. Tú pagas el pinche mandado. Tú pagas la casa. Tú pagas los carros. Yo no te lo opino. ¿Y de qué hora vamos a mentir? Sí, pero me estás recriminando algo que es para nosotros, para vivir. Qué bárbaro. Neta, me estás recriminando eso y neta se estás poniendo esa p*** excusa pedorra. No. Neta. ¿Qué coraje? Entiende, no pasó nada. Di la verdad. Tengo huevitos para decir la verdad. Al menos acéptalo así como fuiste para... O sea, güey, vendes cosas que la gente se come y tú dejas tus flujas. Oídos ahí en el mostrador, asquerosa. ¿Quién sabe cuánto más hiciste? ¿Qué pedo contigo? Y te estás jodiendo en tu trabajo. Te estás jodiendo... O sea, ese vato nada más te quiere para c***, güey. Ni siquiera te quiere bien. Y a ti que te valga, ¿no? Pues sí, sí me vale. Oye, el pedo es conmigo. Pues sí, ya se... ¿Vas a explicar o no vas a explicar nada? No hay nada que explicar porque no pasó nada. Es una pinche oportunidad de ser sincera por una p*** vez en tu vida. Ok, sí, me loco. ¿Eso quién es? Ahí está. Sí, me loco. Y lo siento. Pues claro que lo vas a sentir todavía. ¿Te puedes callar? Te seguro tienes ahí todo desplorado. ¿Te puedes callar? Claro que lo sientes. No, no me voy a callar, güey. Porque eres una sinvergüenza. Ni siquiera lo aceptas. Lo peor de todo... Ni siquiera te disculpas. Lo peor de todo es que te doy una pinche oportunidad. Te saqué ese pinche hoyo pedorro de donde te encontrabas. Te doy más de lo que nadie te dio. Y todo no te lo estoy recriminando. Te lo doy con amor. Y no te estoy pidiendo nada. Pero lo mínimo, lo pinche mínimo que podías hacer por mí era respetarme. Yo te dije, el día que yo te vaya a ser infiel, yo te dejo antes de que te sea infiel. Y tú dijiste que ibas a ser lo pinches mismo. ¿Qué onda contigo? Ahora te haces la pinche víctima. Uy, ni siquiera te sale el lágrima, no te has inventado. Llora, llora. Te damos tres minutos para que te salga la lágrima. A ver, si ahora sí te creemos que te vas sufriendo. Es que no estás sufriendo, güey. Saca la casta. Por una p***a vez, sé tú. Porque me estás demostrando que no te conozco. Si tú puedes, una blanca palomita. Es la queda. ¿Quién es ella? Una colega del trabajo. ¿En qué trabaja? Aparte de las conferencias, hago contenido y le ayudo a estas personas a hacer, tomar fotos y demás. ¿A quién es que estabas encurado? Soy yo, parza. Se lo mandé a ella. Serán eliminados. Serán ocultos. Instagram. ¿Quién es ella? La recepcionista de un trabajo que cumplió años. Viviana. ¿Quién es? Una amiga que nos iba a acompañar. ¿Y por qué no vino? Tú estabas esperando. ¿Princesa? Es ella. Ahí están los videos de que estaban mechocando. Es todo, amor. Ay, amigo. Qué pena que te hayas tenido que enterar así. Suena prometedor. ¿Quién es, Clau? Una amiga. Gracias, pequeña. ¿Cómo estás, mi mejor pequeña amiga? Buenos días, pequeña. Me fue muy bien. El público se comportó muy bien conmigo y al parecer les encantó. Es cantante. Carla. Mil gracias por tu buena intención. Eso es lo que cuenta lamentablemente. Ayer temprano nos dieron la noticia de que lamentablemente falle. Sí, no. Tiene nada. Michelle, en Instagram. La gasté bien, pequeña. Son de las compañeras. Tú lo sabes. Tengo acompañados. Paso por ti a tu casa, que puedas hacer una linda... ¿Para qué pasaste a tu casa? La llevé a una activación. ¿Por qué? Ella se decana y le conseguí trabajo. Es algo delicado. Ella vino a verme mi hermano para ver cómo está. Ah, ¿sabes? Alguien le mandó una foto en calzones y él la bloqueó. Inmediatamente. Es usuario de Instagram, ¿ves? Nicole. ¿De la universidad? Espero ya tener una mejor semana, saturada, semestre. Lamento responderás una hora. Bueno, hacemos entrega de tu celular, de tus 500 pesos. Espero de todo corazón que encuentres una mujer que valga la pena y que te ame de la manera en que tú te mereces. No va a ser necesario. Es muy difícil encontrar hombres que se comporten y sean fieles, leales. No es tu culpa. Eres inteligente, eres guapo, eres trabajador. simplemente pues te tocó una mala y mentirosa y trepadora y arribista chica. Pero hay mujeres buenas. Vas a encontrar a alguien. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Agárrate. ¿Puedes hablar? Agárrate. Si no quieres que espérate aquí mismo, agárrate. No tienes nada. No hay necesidad. Hay que hablarlo. Que Dios te bendiga. Hay que hablarlo. Que Dios te bendiga. Por hay que hablarlo. No hay que hablarlo. Cuídate. Que te vaya bonito. Tus cosas van a estar afuera de la casa cuando llegues. Busca la manera de atu. Si ocupas ayuda para sacar sus cosas me avisas. La vieja. La odié, güey. ¿Viste cómo estaba de que... Para llorar, güey. Y ni siquiera así lo logró. Uy, no. Re mal. Ya sentía yo que nos íbamos a agarrar a fregazos ahorita. Sí. ¿Qué opinan ustedes de esa maldita suripanta de lo peor maldita Teresa? La odio. Déjenla aquí abajo en sus comentarios. O sea, estaba bonita. Sí. Pero, pero era mala. Mala, 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 mala. Entonces, ¿ustedes aceptarían estar con una persona podrida del corazón, de la mente, del cerebro y de todo? ¿Solo porque está bonita? Los leo. Vamos a continuar. Para que se den cuenta que yo, a ti, que yo no separo a las parejas. Ay, sí, mira. Mira, ¿qué es la desperdiciante? No, me emocionó perfectamente. Que enfríe esta cabeza. ¿Qué te pasa? Esa me da lo que tú no me das. Porque las parejas quieren estar juntos verdaderamente, pues pueden verlos. Ahí siguen ellos bien embrazados, como si yo no hubiera pasado por aquí. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Mucho gusto. ¿Qué andan haciendo? Bien, aquí, en el antro, bailando. Qué guapos. ¿Ya se cansaron de bailar o qué? Sí, pues de hecho, terminamos apenas. Platicaditas. ¿Y de aquí a dónde se van o qué? Pues estamos planeando, a ver dónde. A bailar. ¿Y por qué la molesto? ¿Por qué tanto show aquí? No, no es molestia, al contrario. Vengo a pagarles la cuenta y a que se puedan ganar 500 pesos cada uno. Ah, está bien. Me hubieras dicho para pedir más. Es que es lo que estoy diciendo, pero él está diciendo que yo estoy aquí molestando. No, o sea, me refiero a que yo molestarlos a ustedes. Bueno, yo pienso. Ah, sí, o sea, que vinieran con nosotros y así, y cada que padre. Todo por nosotros, mira, sí. ¿Por qué mi misión es que estoy buscando parejas enamoradas y fieles? Ok. Quisiera que mi ojo no me haya fallado y que en el Facebook sea una pareja fiel. Por supuesto, sin problemas. Y enamorados desde hace cuatro. Desde hace tres años. Desde hace tres añitos. Y aquí va. Ya. ¿Y cuál ha sido la clave? La consistencia, pienso yo. ¿Qué? ¿Cómo la consistencia? Mantenerlo. O sea, está muy expreso tu semen, ¿o qué? ¡Ay, qué! ¿Cómo estamos hablando la consistencia? ¡Habá de no, no, no! Pues una relación fuerte, estable, platicarnos todo, platicarnos todo, mucho amor, mucha convivencia. Él se la pasa con mi familia, yo me la paso con él. Pues todo. O sea, como que todo abona para que la relación haya funcionado. Pues también platicar mucho, o sea, también cualquier problemita, cosita que tengamos, pues resolverlo entre nosotros. Así sí se resuelve, la verdad, platicando, se entiende la gente ahí. ¿Cómo se llama? Irving. Irving. Y Amanda. Amanda. Ay, me encanta el nombre de Amanda, me parece así como un super. Amanda Regina. Ay, por si fuera poco. ¿Y qué onda? ¿Con quién vamos a comenzar? Yo les voy a dar 500 pesos para que ustedes me den su celular desbloqueado. Así ya, de plano. Así, que son fieles. Eso me encuentro. Es que, quien quieras, tú dime. ¿Con el mío o con el mío? Voy a revisar los dos. ¿Te los desbloqueo? ¿Eso es tuyo, ¿verdad, Irving? Es el mío. Ay, Amanda, qué nervios. ¿Qué siento, Silvin? ¿Vamos a encontrar algo? No, pues ojalá y no. Búscale, búscale. Ojalá y no. Ojalá y no. Pero, ¿y si sí? ¿La dejas o la perdonas? Ay, no. Es que no puedo ni imaginármelo, Lisbeth. No sé. No lo sé. O sea, que sí la perdonas, ¿verdad? Ah, sí. Perdón, no. Subjetiva la respuesta. Román, ¿quién es? Román es un amigo de la prepa. ¿De la prepa? Sí, más o menos. ¿Por qué te dice que te ves bellísima? ¿Cómo qué? ¿Por qué te dice que te ves bellísima? Ay, así es. Bueno, es que es la verdad, ¿no? Sí. Te ves hermosa. ¿Cómo va tu noche? Ay, ya sé. Súper insistente. Ay, no. Qué nervioso. Qué nervioso. A ver, a ver. ¿Dana quién es? ¿Dana? ¿Dónde andas, bebé? Te ves súper diosa en las fotos. Te hubieras tomado más escotada. Te crecieron machín las boobies. Ay, es que está... Las amigas mal influencian, ¿verdad? Ay, ya sé. Se la pasa abajo. Vamos a tal lugar. Ya sé, pero ya sabes que no me voy a saber qué le llamo. Bueno, mames, qué hermosa estás, Amanda. ¿No será que quiere contigo? ¿Quién? ¿La dana? Ay, pues sí me ha dicho, pero ya sabe que yo... Ay, ¿por qué? Sí te he dicho. Sí me ha dicho que sí quiero, pero la verdad es que pues no. Yo ya ando con mis... Ay, amor. Te he dicho... Te manda por nosotros. Te he dicho de la dana que se la pasa ahí. Esa morra está loca, ya, jodala. Sí, ya sé que está bien loca. No, la voy a borrar. Es mi amiga, está loca, pero es mi amiga. Es el tipo de amigas. Con que funcione. Y ya te anda c***o seguido. Ay, loca. Que se está preguntando. ¿Por qué? Me habías dicho que pensabas que andaba con otra. Ay, chismosona. Pues no cogía con ella, ya te había dicho, pero sí ya no ando saliendo con ella. ¿Andabas saliendo con alguien más? Ah, no. Pues eso pensaba, pero no. En comentarios, en comentarios. No pasó nada. Era, era, era yo. ¿Verdad, amor? No sé, o sea, yo nada más estoy escuchándote. Pues sí, no sé. Pero ella no te dijo nada a ti de que yo también estaba saliendo. No, no, no. ¿No te han dicho nada? ¿Y por qué te da miedo el DIU, amiga? Es que me da miedo que me lo ponga. Siento que me va a doler mucho. Aparte como que va a engordar, dice algo. Así me comentó. No, es una dispositiva aquí, ¿no? Ajá, sí, está súper buena. Pero por eso engorda la gente. Pues mírame. ¿Dónde está engorda? Bueno, es que todos los cuerpos son distintos. Ah, pues no. No está engorda. No está engorda. Ah, ¿qué? No está. Sí, sí depende del organismo para ver cuál te cae mejor. Sí, pero... Yo por eso no uso. Ah, así pelón, pelón. Es que luego uno dice, no, nada más con mi pareja. Pero luego si tu pareja te es infiel y tuviera gusto ahí sin cotón. Ay, pues nosotros sí, pues nomás con este. Pero somos muy tientas, ¿verdad? Claro, como debe ser, pero igual es como todo, ¿no? O sea, poco a poco va desarrollando su relación. Sí, pues igual a los exámenes y artinas. Lo de rutina, pues. Lo de rutina y cosas así, el estilo. Cuidarse. Katia Peralta, ¿quién es? Katia es mi amiga. Fuimos roomies un tiempo, pero ya, ya tiene mucho que no. Ya van varias de mis amigas y quieren que me meta con ellas al Hong Kong. Ay, no. Pero como, ¿para qué? Ay, amor, pues eso ya tenía rato que... Ay, se me pasó decirte, pero no pasó nada. O sea, que tienes amigas de bolera. Fue cuando no estabas trabajando y pues la verdad estábamos muy cortitos de dinero y pues ya sabes que yo quería mis cosas, pero pues no pasó nada. No me hubieras dicho antes, no hubiera habido problemas, me hubieras dicho antes. Ay, amor. Si acaso. Pero pues no pasó nada, nunca me metí. O sea, pero te dijeron. Te dijeron. Me dijeron porque pues son mis amigas y que quieren que trabaje con ellas, pero me hicieron. Bueno. ¿Qué? ¿Tú las recoges en el trabajo? Sí, claro. Paso por ellas. Tavo, ¿quién es? Ah, es mi compañera al trabajo. ¿A dónde se fueron? ¿Con el Tavo? Pues porque no fuiste a la posada de la oficina, se fueron a otra posada ustedes. ¿A dónde fueron? No, sí fuimos a la posada. Aquí dice que no. No, sí fuimos. Aquí dice que no. No, pues es que él me dijo que no fuéramos, pero sí fuimos. Pues ahí se está diciendo que no. O sea, ¿cómo? Pues se está leyendo mal, chécale. Pues es que lo está leyendo ella. No, es que sí fuimos a la posada. Él me dijo, vamos, no, es que ya está. Él me tira la onda. Pues si te tira onda y en la posada. O sea, es como que ¿por qué le tienes que hacer caso? ¿Sabes? No le hice caso. Te estoy diciendo yo me quedé en la posada con sus amigas. O sea, no lo sé. ¿Por qué le invinaste un mensaje que le mandaste a ella? ¿Cómo? No me acuerdo. Ah, o sea, ¿no te acuerdas? O sea, pudo haber sido una foto, pudo haber sido un mi amor, un sí, nos vamos en el baño, un sí, vamos. No, pues no, eso no. ¿Por qué le borraste? O sea, ¿no te acuerdas qué le borraste? Ay, amor, ¿cómo voy a andar acordando de todo lo que borro? Al rato, en el descanso, por un café, si quieres. ¿Tú lo invitaste por un café a él? Pues sí, porque me estaba insistiendo en otra cosa. Él decía que de... Pero, ¿por qué le tienes que meter un café? Es que es mi jefe, ¿cómo le voy a decir? Ah, no, no lo voy a mandar a la chingada nomás. Pues es mi jefe. ¿Y le invitas un café? Ay, pues un café. No, pues ahí en el descanso, el trabajo. ¿Es tu jefe y te está diciendo que no vayas a la costada pedora de la oficina? Pues, o sea, es mi jefe, pero no tan alto. Es la típica. ¿Es jefe mío? Pues, mío no es, entonces. ¿Cómo? No es mi jefe. Pues no, no es tu jefe porque tú trabajas en tus costas, pero ese es mi trabajo. Bueno, yo con mi jefe no soy así, de andarla acá y que me invite, o que salgo con ella, ¿sabes cómo? Ay, no, yo no sé. Nada que ver, o sea, nada que ver, la neta. Pues, ya sabes, o sea, no, no pasó nada, pero ya. Bueno, amiga, pues hacemos entrega de tu celular y también de tus 500 pesos. ¿Qué se siente que te reviste en el celular? Ay, pues, Lara, sí me puse nerviosa, bueno, no, no me puse nerviosa, pero pues, ahí viste unas cosillas, pero estaba bien. La verdad, no es que yo nunca he hecho nada, pero pues... ¿Quién se ganó la tele? ¿La tele? La Carlota. De la posada, la Carlota. Es mi compañera. No lo sé, Rick, parece falso. ¿En la ventanilla como yo? ¿Y Carlota posteó alguna foto en su Facebook? Creo que no. ¿Por qué? Ah, no es para corroborarle. Ay, ¿cuántas preguntas? Yo pensé que ya te iba a terminar la interrogatoria. Irving, ¿me vas a tu celular? Sí, claro, aquí está. A ver, a ver. ¿Por qué tienes dos horas? Una es la de Tijuana y la otra es de California. Harían un poquito nada más. Este es tú, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué es esto? ¿Te explotas las cosas? ¿Qué pedo? Sí, pues es que dices que es el abrazo correcto. Yo lo hacía mal, entonces. Ay, amor. Haber sabido que se hacía bien así. ¿A quién le mandas esta? Ay, ¿y esta eres tú? Sí, bueno, sí. ¿O son de hace cuadrados o son de hace muchos años? No, lo que es reciente esa. ¿Te la mandé? ¿Te la mandé ella? Sí. Son mis putitas. Yo dije, ¿dónde se las mandé matando a otra? ¿Una? ¿Qué hubieras hecho amigas si no te las hubiera matado? Ay, no, ahorita me la arroba. No, espérate, espérate. Porque puede que también se las haya tomado para él solo, ¿sabes? Sí, la verdad, pues sí, o sea, sí. Interesante. ¿Quién se llama? A uno le gusta. Es una amiga. ¿Cómo se llama? Se llama Roxana, creo. ¿Quién? ¿Qué es? Es una amiga, pero no está seguro de cómo se llama. Sí, bueno, es que se parecen mucho a una de mis amigas y así, Roxana o Isabel, ya sabes. Ah, sí, yo conozco a Isabel. Ella es Nancy, una amiga mía también. Sí, yo no lo estaba, ¿no? En un antro, a ver, que te ganó su cumpleaños. ¿Tú fuiste amiga? ¿Cómo? ¿Fuiste? Sí. Tienes demasiadas fotos sin camisa. Ah, ya sé, le encanta, a ver. ¿A quién le mandaste esto? A la madre. ¿Qué es esto? Ok. Este... Pues no es, no, es este... Pues yo creo que me la mandaste a mí, ¿no? Eh... No. Ahí las tengo aparte. ¿Tres años? Ah, no, 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 sí, porque es posible venir. Ah, sí. No, es que la verdad, pues sí tenemos nuestras conversancioncitas ahí. Ajá. Pero... Pero pues la privadita. Sí, es lo que... Papelera. ¿Quién es ella? Pues... ¿Quién es? Es un meme, me mandaron un meme nada más. ¿Qué es? Salazar 22, coincidencia exacta. ¿Qué es eso? Es una foto ahí que... De una historia ahí que tenía. No hace tiempo eso, o sea... No es nada de nuestro mundo, o sea... ¿Quién es ella? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? O sea... Ella... ¿Qué hiciste un meme? No sé, no sé cómo salió esa foto ahí. No sé qué cosa salió. No, no sé qué rollo esa foto. ¿Quién es ella? Ella es la Roxana. Pero... No sé ni para qué guardas fotos de ella. La verdad me cae bien mal. Pero... ¿Quién te mordió el labio y te sacó la sangre? No... Me lastimé yo. Me lastimé. Iba en el avión y me lastimé con una maleta y todo. ¿Cuándo? Hace el mes pasado, creo. Cuando fui a... Viaje. ¿Y por qué no me dijiste? ¿De quién son estas boobies? No me olvido. Le han de haber mandado por accidente a mis amigos. Tú sabes que... Ay, pues... Se quedan las fotos y cosas así. O sea, te quedan las fotos. O sea, te quedan. Pues no. ¿A quién le estás agarrando la boobie? ¿Eres tú? ¿Qué es el boobie? Ya tiene rato esa foto. Ya tiene... Es de hace tiempo ya. O sea, es de hace tiempo. No tienes que poner en ese plan. O sea, no hace rato. ¿Neta? Es de hace tiempo, esa foto. Por eso no me olvidé borrarlas. ¿Qué es una foto de unas morras? ¿Qué no vean, bro? Una foto, mamá. No hay problema. ¿Eres un amigo? ¿Eres un amigo? ¿Ese no soy yo? No eres tú, güey. No, yo no soy. Ahí se ve la foto. Ahí se ve el vato. Está pelón el compa. Ay, amiga, pues... ¿Pero esas fotos de qué? ¿Eran tuyas? ¿Aquí como que saliendo de un hotel o quién sabe qué? ¿Qué es eso? No, no crees nada. Eso no te puedo creer. No, o sea, simplemente son fotos y olvidé borrar, Amanda. Es todo, o sea... ¿Qué es eso? No es nada, no es nada. También te vas a poner en su plan, o sea, cálmate. No pasa nada. Pues a ver... ¿Ya no tiene nada más ahí o qué? O sea, ¿qué más me estás ocultando? ¿Ocultándote qué? Pues ahí ando viendo, me estoy enseñando, mira. Sí, pero son cosas que efímeras, o sea, son fotos que olvidé borrar y así. Licenciado Abel, ¿quién es? Un amigo, es mi compa. Aquí, chica, Antole, no te preocupes, yo entiendo cómo ando, se puede subirme. Es un amigo mío. A ver, déjame escuchar. Ruth, ingeniería industrial, UABC. Sí, es mi amiga, la UABC. ¿Señorita Yesenia? Mi amiga también, de la Opsourcing. Licenciada Maris, acabo de mandar mi CV. Betoski. Betoski, un amigo también, colega. Me dijo que yo podría salir de nuevo con ella. ¿Con quién? No me acuerdo bien esa conversación. ¿Qué te decía? ¿Qué le decía? Que va a salir con ella, pero no se equivoque. ¿Con quién? No, era como de una conversación, de un diálogo que estaba ahí, él diciéndome. No me acuerdo bien de qué era. Número sin registrar. ¿Quién es esta ya que vi? ¿La que vi? Una amiga. ¿Y le mandas fotos? ¿Quién le mandas? Un montón de selfie. Me la pidió porque solamente la estaba recopilando nada más. Fotos de los amigos, todo. Ok. Nada más, no le puso nada. ¿O tú estás viendo que le estoy diciendo algo? Carolina. Ah, esa es la foto. Carolina. ¿Más que eres tú? Por seguir con ella, nadie te obliga. ¿Por seguir con quién? ¿Con Carolina? No. ¿Por seguir con quién? Creo que lo puedo explicar. A ver, explícanos. O sea, una conversación que teníamos aparte de tiempo. O sea, no creas. Con Carolina. Es que... Ay, chinito, ya, please. Quiero ser tu oficial. Eso es un hecho. Te necesito más y cada día más. ¿Qué pedo? No, no, mira. Pinches mamadas internacionales que me das. No es cierto, no es cierto. Me la pido a todos los idiomas y todos los países. Ven para acá contigo y ves un té a la chingada. Y a todo color. No es cierto, no es cierto. Es más pedo. ¿Qué pedo? Es lo que quiero, es ella me la ve. Te voy a matar. ¿Qué pedo, güey? No mames. ¿Qué? O sea, ¿cómo haces esto, cabrón? No, mamá, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? O sea, ahí me lo está leyendo y luego todas las chichas fotos. No, es un error. No, la de la foto de la chicha. No mames, güey. Luego toda... ¿Qué? ¿Por qué me das la espasa, cabrón? Entiérramela, ve. ¿Qué pedo? No, pues no. Es un error. No, no es un error nada, cabrón. O sea, que todo, todo, todo lo que estaba trabajando nada más con ella. No me hagas que me tranquilice, cabrón. Es que también, o sea, claro que no. Es un error. ¿Cómo se va a hacer un error? Tiraste todos nuestros años a la basura. A la basura. Ocupo deshacerme de la p*** que tengo como novia. Eso la dijiste. Eso la dijiste. A ver, a ver. No, no me toques, cabrón. No me toques, no me toques, no me toques, hijo de la chichada, ya. Va, cabrón. Bájale. No me toques. Ay, cabrón. No era mi intención. Vamos. Pues tú estás haciendo un show, o sea. No era tu intención, pero lo hiciste, fue a la ch***a. ¿Cómo que no es así las cosas? ¿Cómo que no es así las cosas? Ya lo habíamos tratado. Siempre te la llevas con mi mamá, con mi papá. ¡Sálvate, güey! Amor, por favor, te lo juro, te lo juro. Amor, te lo juro. Es un error, disculpa. No, ¿cómo que un error? ¿Cómo que un error? Te lo juro, te lo juro. Todos estos años nos tiraste a la basura. Te amo, tío. Tú sabes que somos únicos. Tú sabes que yo te adoro. Eres mi cielo. No me importa, güey. Bueno, mami. Ya todos, todos nos tiraste a la basura. O sea, ya esperaba casarnos. Ya esperaba todo. Todos nuestros planos. Yo te amo a ti. Lo puedes saber toda la gente. Te amo a ti, chingada madre. ¿Qué más quieres esperar? Amor, te lo juro. Amor, por favor. Por favor, por favor. No voy a hacer perdonar, amiga. Tienes mensajes con varios de todos. No sé, mi amor. Te lo juro. Por favor. No, ya. ¿Tú sabes qué somos? No me toques, cabrón. Ya te dije que no me toques. Amor. No me toques. Déjame para ti. Déjame para ti. Déjame para ti. Yo puedo, güey. Ya, yo puedo. A ver, tú no me andas magoneando a mí. No me andas tocando, así que ya. Ya me voy a la chingada. Yo no te necesito a ti. No te necesito a nadie. Pero la chingada. Así que ya los conocía. Aquí mi familia. No, güey. Adiós. 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 Mi amor, por favor. Por favor. Por favor. Ya, déjenme. Ya, márquense. Que no la defiendas, que ella fue sola. Mira. ¿Qué te andas metiendo tú? No me defiendas. No puedo sola. No me defiendas. Ay, no. A mí me ha pasado muchas veces que luego están atacando a la chica y llega alguien así. Y yo la defiendo. Le están pegando. No, no. Así me gusta. Digo, ya sé que no debería de burlarme al respecto, ¿verdad? Pero pasa. Son de esas cosas que son graciosas porque son reales. La verdad. Pero, pues, bueno. Ay, sigue llorando. Ay, qué miedo. Bien intensito, ¿no? Ay, qué le pasa. Qué se cree. Qué vergüenza. Ay, no. O sea, no tengo ni nada que comentar ni nada que decir al respecto. Solo hacer changuitos para que Dios nos libre de una pareja tan intensita como él. Dejen aquí abajo estos comentarios acerca de todo lo que acabamos de ver en este momento. Yo les voy a estar dando un corazón. Recuerden que me encuentran en mi Instagram como Lizia Rodríguez Oficial. Suscribanse y activen la campanita de las notificaciones porque el chisme cada vez se pone mejor. ¿Verdad que sí? Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Los olimpiél. Adiós. 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 Gracias por ver el video.